...dedica gestos de desprecio, estos gestos de desprecio a los periodistas. Anoche llegó a Madrid desde Canadá Juan Carlos Tellez y hoy al salir de casa después de esa peinita no ha querido hablar con la prensa. No ha querido hablar, de hecho ha salido prácticamente disparado, lo ha hecho pasadas las seis y media de la tarde, ha abandonado este portal por una puerta que tiene lateral, una puerta de servicio y un coche le estaba esperando en la puerta. En apenas cinco segundos se ha montado en el coche y han salido tan rápido que incluso han llegado a saltarse un semáforo. Es la última vez que le hemos visto, antes lo hicimos ayer en el aeropuerto de Barajas cuando, como decía, se dirigía con esa prepotencia a los medios de comunicación dedicándoles ese gesto, esa peineta y con toda la tranquilidad del mundo al regresar de su viaje de Canadá. Luis Barcenas no nos enseña sus cuentas ni sus papeles, pero sí su corazón. El ex tesorero ha vuelto de su lujoso viaje por Canadá con energías renovadas después de su paso por la fiscalía. Pero sus problemas están lejos de terminar. Anticorrupción ha pedido al PP la cuenta en la que Barcenas ingresaba las donaciones que recibía el partido, para saber si se recibieron cantidades superiores a las permitidas y qué se hacía con ese dinero. Tampoco conocemos aún cuál es la relación laboral del PP con Barcenas. Barcenas no está en el Partido Popular desde el año 2009. La relación contractual con el señor Barcenas se extinguió en el 2010. El Partido Popular ha decidido sustituir las contradicciones por el silencio. Siguen sin aclarar nada. Hoy ni siquiera se ha reunido la dirección del PP como todos los lunes y tampoco ha comparecido nadie. Es más, nos hemos enterado a través de un comunicado de que Cospedal ya ha demandado a Barcenas y al país. Y nos amenazan con más. Y a falta de mejores argumentos, el PP recupera la teoría de la conspiración. Y en muchos momentos el lenguaje que he oído me sonaba a los 11M. Sonaba a los 11M. He visto la comparecencia de algún líder político de la oposición que era muy parecida. La política de comunicación del PP ha alcanzado en los últimos tiempos unas cotas de oscurantismo difíciles de superar. Señor Rajoy, ¿hubo sobresueldos en el Partido Popular? No me consta. No es cierto, salvo alguna cosa. El Partido Popular dio un comunicado hace dos días y a ese comunicado me remito. Y mientras el PP calla... Barcenas y el Partido Popular llevan muchos años haciéndole la peineta a los españoles. Barcenas se pasea a sus anchas con la peineta y sin abrir la boca nos dice mucho más de lo que querríamos oír. El rey conocía los negocios de Iñaki Urdangarín, es lo que demuestra...